Buenos días tronchetitos, bienvenidos al vlog más número 7 y son las 9 y media de la mañana y llevo despertada desde las 8 menos cuarto y es viernes y fiesta Hoy vamos a ver bailar a Dana que actúa en Juvenalia y ahora os lo enseñamos, ven, ven, ven Estás un poquito despioza Ahí va con tu uniforme ella ¡Qué bonita es! ¡Jodida por culo! Di buenos días a los tronchetitos Buenos días tronchetitos Bueno, nos vamos, let's go ¿Tú te vas a correr? ¿Que no? ¿Tú te vas a correr mi amor? Estás muy seria Ay que tengo leizo un pelinazo Hola papito, buenos días Uy que serio, ¿no? Joder, ya empiezas Ni se te ocurra Ni se te ocurra que me pillas la cámara Di buenos días Tonchetitos Bueno chiquis, hemos llegado a Juvenalia una hora antes para variar porque normalmente siempre llegamos tarde Pues nada, estamos en el coche, no sabemos muy bien por dónde tenemos que ir Y me estoy haciendo pis para no variar No sé ¿Tú sabes si te tienes que hacer algo en el pelo? No me jodas, es que eso no me has traído una bomba ¿Pero no has preguntado? Y el que voy a preguntar, mamá, yo creo que te habían traído un coso de esos... Un mail informativo Escucha, un mail es un coso de esos... Y así te explicas de bien, mi amor Que bien vas atrás, ¿no? Como un marqués Te quitan el sitio Y es el día del artista Hombre Bueno, hace un pelín de fresquete hoy Aunque ya no lo tiene Porque es la niña más bonita del mundo Entonces no puede tener frío Y nos vamos para Juvenalia ¿Estás nerviosa ya? Ay, que nos atropenía ¿Estás más nerviosa o no? No, sí Bueno, este es nuestro outfit Que no se ve nada Ya luego nos enseñamos ¿Vale? Adiós Desead suerte a mi tronchitito Bueno, pues aquí es Juvenalia Se van a estar muchas Están los bomberos, la policía Un circuito para niños, ¿eh? Yo me quiero tirar por la tironía Vámonos, gordos ¡Gordos! Vámonos, gordos Vámonos, gordos ¿Quieres bailar? ¿Tú, mi amor? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vámonos, gordos ¡Vámonos, gordos! ¡Vámonos, gordos! ¡Ahí estamos! Volvemos de nuevo Toda la familia Aquí Al completo Al completo Y después Volverá a estar con nosotros Susana del Río Quilar que de todos los artistas Tenemos sus productos ¡Suscríbete! 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 Ya que estábamos al lado al Stair Oulet de San Sebastián de los Reyes pues ahora entiendo lo que cae porque como ha bailado también te pido a ver si se compra un... abrigo ¡Suscríbete! 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 ¡No, pero no! ¡Gordito! ¿Qué te han regalado, mi amor? Después de 16 euros y casi te niega la cosa, ¿eh? WOO! ¡Suscríbete! 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 Bueno, y como lo prometimos de una, no queríamos que este blog más número 6, creo, ya no sé ni cuál estamos, terminamos y grabamos. ¿Blog más 6? No, es el 6. Es el 6. ¿Blog más 6? ¿Es el 7? Sí. No sé cuál es. Espera, que quiero entrar alguien. ¡Ay, qué lindito! No, qué lindito. Bueno, pues como os he prometido que íbamos a hacer un haul, pues os vamos a enseñar unas cositas que me han mandado de Zafull y para la niña pues no es nada, pero realmente me apetecía que estuviese conmigo porque así estamos un ratito juntas y ya está. Así que os voy a ir enseñando y esto lo tocamos por... ¡Aaah! Porque da muchísima grima escucharlo. Es un secador de brochas. ¡Aaah! Grimoso. Todo lo que os voy a enseñar es de Zafull y os dejaré los links abajo y por aquí pues os dejaré el precio y lo que ha costado cada cosa. Por aquí se mete la... ¡Ja, ja, ja! No lo voy a poder usar. Se meten las brochas, se secan para abajo, no tienen ni idea. A ver, ¿qué más nos han mandado de Zafull? Una faldita de... como era de 100 pelos. ¡Ja, ja, ja! Como de antelina, pero bueno, no es antelina. Pero es súper bonita. Y aquí tiene un ratito. Es más tipo como neopreno, ¿no? Como la chaqueta esa que me pedí de... Pero no, no. Es súper bonita. Por dentro sí, por fuera tiene... Sí, como antelina, esa. Y tiene una crema hielita por atrás. ¿Y qué talla es? Yo creo que cogí la S. Sí, es la S. Es la S y es Zafull. Es normal. Yo creo que la viene más color. Es súper bonita y esta sí que la recomiendo, es de muy muy buena calidad. Me han mandado esta camiseta que viene con esta cuerda que es como de canalé. Es muy bonita, la verdad. Y la calidad también es súper buena. Es elástica y viene con estos cordones que tú los pones o separadotes o juntos. Nada, muy bonita también. Este tiene gracia, ¿eh? Porque es súper bonito, pero... Es como color rosa palo y es como... Se supone que es un bolso así, pero... No ha llegado. No viene... El cosito este... La tira. No viene la tira. Es muy fuerte, pero no viene. No viene la tira. ¿Lo tienes que comprar tú? No, que eso no se abra así, mi amor. Pero no, te me da el pan. Es muy larga. Y eso es muy buena calidad. Es aún más rosa. Es un poco pequeñito, pero bueno. Es que yo creo que es como un bolso... O sea, ellos lo quieren hacer como un bolso de mano, ¿no? Así, como para llevarlo así. Es súper bonito y el precio era súper bueno. Los bolsos de estas páginas finas son de súper buena calidad. ¿Qué haces, tonta? Bueno. Tú lo ves y dices, esto son unas... A ver... Es rara, ¿no? ¿Te parece? Por Dios. Haces así. Pero es una camiseta realmente. Realmente, este es el cuellito de la camiseta. Y... O sea, va tal que así. Pero... Escucha, esto no le vale a nadie. Es súper pequeño. No sé qué talla me cogí. Creo que la M. Pero, por favor, póntelo así por encima para que vean lo que tapa. O sea... Nada. Si a ella no le tapa las lolas, imaginaos a mí. Bueno, también pedí esta camiseta. Este es así que es súper bonito. Es como un vestido... ¡Ay, rata! Perdona. Es de súper buena calidad en un color como azul... Es como de Tommy. Sí, como de Tommy, pero no es de Tommy. Es en piquito y tiene ochos por aquí. Me gusta mucho. Es largo como un vestidito. Fijaros lo largo que es. Y os dejo aquí por abajo. Me ha gustado mucho. Otra camiseta, cómo no. Que por delante... Es un poco de rana. Por delante... Sojeta. Muy bien. Por fin. Aquí tiene esto. Rotito. ¡Ay, me encanta! Por delante. Sí, porque se vea un poquito de escote, pero no mucho. Es un poco de tela... Es como de licra. Bueno, a ella le da un poco de grima a esta tela, pero es como tela de licra. No es de algodón. Y es la talla M también. También pedí esta como sudadera cortada de manga corta y larguita así. ¿Una sudadera corta? O sea, de manga corta así. Y me gusta. Y pone... Con mi mañana. Me gusta mucho. Me cogí la talla L porque me gusta el chito y... Otro bolsito se abre así. Y tiene un bolsillo aquí. Otro en el medio que es como un monederito. Y otro al lado. Y tiene... ¡Un pompón! ¡No lo había visto! Que se cuelga en la tira. Que en este sí que viene tira. Vale. Ah, pues es muy bonita la tira. Y se pone al ladito el pomponcito. Y así quedaría con el pomponcito. Es la verdad, es que es muy chulo. Tiene esta... ¿Cómo se llama? ¿Cinta? Correa. De correa. Muy bonita. Las calidades, lo que os digo, de los bolsos son súper buenas. De Fofull lo último que me mandaron fue este jerseycito súper suave que lo tengo también en gris. Es que es de tan buena calidad que dices, joli, me lo voy a pedir en negro. Que el negro es un básico y viene genial. Encima está tirado de precio y te lo puedes poner por delante o por detrás. Bueno, ese ya lo sabéis. Bueno, y esto es todo lo que os ha mandado de Fofull. Era un mini haul. No os vamos a contar nada más hoy porque estamos agotadas. Llevamos desde las 9 y media de la mañana por ahí. Hemos estado dando una vuelta, comiendo por ahí, comprando algunas. Y bailando. Así que estamos agotadas y todavía tengo que editar el vídeo. Y quiero cenar, ver una peli y estar tranquilito con mi familia. Así que chicas, sin más. No puedes no salir en un vídeo en una cama, chiqui. Carillo, no te estiste, ¿vale? No te estiste. Uy, qué pollo. Sin más, mis tronchetitos. Que nos vemos mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!